Hola, de nuevo estamos en Tech para enseñaros un nuevo gadget. En este caso os vamos a hablar de ese camino intermedio que ha cogido Samsung entre los teléfonos y las tabletas con sus Galaxy Note. Este es un aparato que se presentó este verano, en agosto, y que es una de las grandes apuestas de la firma coreana. El Galaxy Note 2 lleva un puntero que es el S-Pen que ya se utilizaba en las tabletas Galaxy Tab Note y que es muy versátil, como veréis, que permite multitud de cosas y que no es simplemente un trozo de plástico, sino que tiene muchas más posibilidades que eso. Os vamos a enseñar algunas de las posibilidades creativas que tiene esta tableta, que además es teléfono, es decir, tiene una pantalla algo más grande que un Galaxy S3, porque esta tiene 5,5 pulgadas. La tableta reacciona muy rápido, la pantalla reacciona muy rápido a los gestos del puntero. El puntero no necesita ni siquiera tocar la pantalla para activar las diferentes opciones sobre las que apunta. Se pueden introducir notas de voz, un sinfín de características. Vamos a ver algunas plantillas creativas que siempre se pueden crear y exportar como PDF o como fotografía en cualquier correo o en cualquier documento que queramos escribir, transmitir, etc. Una de las características de este puntero tan sensible, el SPEN, es que permite previsualizar los archivos multimedia simplemente con aproximar el puntero a la pantalla. Como veis, la fotografía aumenta de tamaño y nos permite saber qué es lo que tenemos ahí sin necesidad de abrirlo. Eso pasa tanto con la fotografía como con el vídeo. Una de las características de este puntero, el SPEN, que lleva el Galaxy Note 2, es que se puede introducir texto de una forma natural, simplemente escribiendo las palabras que aparecen y son interpretadas en la pantalla directamente tal y como las escribimos. Por ejemplo, vamos a poner una palabra, hola, y como podéis ver ya nos aparece escrita en este mensaje que estábamos escribiendo. Esto nos sirve para localizar, por ejemplo, a un contacto, solo hace falta poner el nombre de esa persona y enseguida la búsqueda nos llevará hacia ese contacto. Ya habéis visto cómo funciona este Galaxy Note 2, que no es solo un teléfono, tampoco es solo una tableta, sino que tiene cosas de ambos, seguro que no es un aparato para todo el mundo, pero también es seguro que hay gente a la que le conviene, le gusta o le interesa. Hasta el próximo TEC.